Ha sido un muy buen año para la carrera de historia porque ha superado lo que veníamos teniendo descrito en las cortes anteriores y esperamos el año próximo que se vuelva a abrir la convocatoria, que con esta serie de actividades también dar un marco de promoción en realidad de la carrera común, abrir las puertas hacia afuera de lo que estamos discutiendo y lo que llevamos adelante. Bien, bueno, ¿qué otras actividades por ahí para el mes de octubre también tienen programadas? Para el mes de octubre también, además de darle continuidad a este ciclo, tenemos programada lo que ya de cierta manera empezó el año pasado, es la jornada de alfabetización académica. Estas jornadas que empezaron inicialmente hace ya varios años como algo interno del instituto, el año pasado abrió su puerta hacia otras instituciones y a otros interesados y este año vuelve a retomar ese programa para darle la continuidad. Este año particular se hace el 8 y el 9 de octubre, se cita acá en el local del instituto y además en las mesas redondas va a tener paneles, al igual que el año pasado. El panel de apertura justamente es discutir sobre problemáticas específicas de alfabetización académica desde las distintas disciplinas. Va a haber gente de historia, va a haber gente de letras, va a haber gente de biología, va a haber gente de matemática, de ciencia y de educación, discutiendo las problemáticas particularidades que surgen dentro de las cátedras y se va a poner en diálogo, digamos, para ver eso. Después viene la mesa redonda, donde hasta ahora tuvimos que extender la inscripción para presentación de ponencias y resúmenes porque veníamos teniendo una buena respuesta sobre todo de gente de otras instituciones que van a participar. Se reciben resúmenes hasta el 28 de septiembre inclusive. Y por último, cierra una especialista de la Flaxo, que se dedica particularmente a las didácticas de las ciencias sociales y el uso de las TICs en el ámbito. Esta especialista se llama Analia Segal y es parte de, también integrante de Info, ya que es como la que se encarga de los postítulos del Info. Bien. Bueno, este año apostaron bastante a lo que es la capacitación, a poder convocar también a ex-docentes, gente que se ha graduado aquí en la institución, como para seguir capacitándose. Claro, porque la idea en sí de la institución es no solamente formar en el nivel de grado, sino continuar en la formación continua, si se quiere. Tanto nosotros como docentes, digamos, así como los diferentes graduados que hemos tenido en la institución, la idea es que vuelva a la institución porque esto justamente requiere una formación continua y una discusión continua. La educación no es algo que esté cerrada, sino continuamente abierto y hace que nos tengamos que poner diariamente a reflexionar sobre nuevas problemáticas, nuevos inconvenientes, nuevos desafíos que nos van a ser mandando diariamente. Bien. En relación a lo que va a ser el festejo, digamos, de los 30 años, sabemos que tienen también estipulado para el mes de noviembre puede ser un evento social, más que nada. Sí, sí, bueno, ese evento lo estamos preparando desde, si se quiere ya desde el fin del año pasado, que venimos planificándolo, así que la idea es justamente invitar a los diferentes graduados, pero también a diferentes profesores que han pasado por esta institución, a diferentes directores que han pasado por esta institución y también abrirnos a la sociedad en general para agradecer en cierta manera estos 30 años que hemos pasado desde que se inició esta institución. Una institución que sin querer se fue integrando a la región, yo he dado cuenta de esa integración en el sentido de que tenemos alumnos, sobre todo estudiantes, de diferentes lugares que no solamente atañen a San Carlos Sur, San Carlos Norte, San Carlos Centro, sino que es una región muy alta en la que está abarcando esta institución y realmente estamos muy contentos y queremos festejar por eso. ¡Gracias!